¿Cuántos están listos para recibir la Palabra de Dios? ¿Cuántos tienen la presencia del Señor aquí? Es que Dios ha enviado unos mensajeros de lejos para bendecirnos de una manera sobrenatural. ¿Cuántos están listos para recibir de ellos? Y solo quiero, ellos, cada uno tiene su cosa que van a compartir en este fin de semana. Y la semana que viene, el lunes, con el grupo de líderes y muchas impartaciones. Imparticaciones. Van a compartir mucho con nosotros. Y tenemos la hermana Claudia, Barry. ¿Puede poner? ¿Can you stand up? Amén. Cada uno tiene su función clave dentro de una iglesia de más de 8000 miembros en Baton Rouge, Louisiana. Y ellos llevan una opción súper fuerte para compartir con nosotros. Y creo que cada vez que huimos de ellos compartiendo, vamos a recibir. Si nuestro espíritu está listo y abierto, vamos a recibir muchos. ¿Cuántos quieren más? Amén. Y tenemos a su lado, Ann Morrow. If you stand up for a minute. Un aplauso para Ann Morrow. Y también el hermano Earl Renz. Earl, if you stand up for just a second. Un aplauso para el hermano. Me dijeron que queremos estar a su lado y escuchar mucho de lo que él dice. Porque él fue el responsable de realmente levantar este templo nuevo de 3500 sillas que acaba de terminar en Baton Rouge. Y tiene mucho conocimiento y opción y como sabiduría para impartir a nosotros. Y estamos muy alegres de recibir de ellos. Amén. ¿Cuánto voy a decir amén a esto? Amén. ¿Y cuántos tienen su Biblia? Amén. Amén. Antes de presentar a nuestro hermano Fernando, quiero que preparamos nuestro corazón. ¿Tienen tu Biblia contigo? Si tienen tu Biblia, levantalo conmigo. Vamos a hacer una declaración. Amén. Muy fuerte la voz. Oh, bienvenido a casa, Jonathan. De Israel. Y yo oí que Sandra estaba aquí también. Sandra, bienvenida a casa. Amén. Aleluya. 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 Pues vamos a hacer nuestra declaración. Digan conmigo. ¿Esta es mi Biblia? Esta es mi Biblia. Un poco dormido. ¿Una vez? Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Soy lo que dice que soy. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy voy a ser instruido con la palabra de Dios. Confieso audazmente que mi mente es alerta. Mi corazón receptivo. Jamás seré igual. Estoy listo para recibir la incorruptible, indestructible, eternamente viva palabra de Dios. Jamás seré igual. Jamás, jamás, jamás. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y todos los santos dicen. Amén. Pues queremos recibir a nuestro hermano Fernando Gutiérrez, pastor de la iglesia, el lugar de estar acá. ¿Cómo están todos? Bien. Gloria a Dios. Estoy más que contento de estar aquí con ustedes en esta mañana. ¿Es mañana o voy a estar? Señor, cuando uno viaja así largo, uno no sabe ya ni qué hora es ni qué día es. Pero bueno, estamos aquí. Mira el que está a tu lado y dile, ¿te ves bien? Sí. ¿Vale? El otro lado, el otro lado. Así que estoy contentísimo, contentísimo de estar aquí con ustedes. Lo primero que quiero decirles es gracias por la invitación y por el honor de estar aquí con ustedes. Para nosotros es un honor, en verdad. Nosotros amamos a sus pastores, a Dick y Ruth. Ellos han sido muy especiales para nosotros en el tiempo que lo hemos conocido. Valoramos lo que ellos están haciendo. Y déjenme decirles, ellos son verdaderos pastores. Amén. Cuando hay algo que se siente, algo que se conoce, cuando uno tiene mucho tiempo en las cosas de Dios como líder, uno puede percibir estas cosas. Y estos pastores son lo verdadero, lo real. Y por eso, yo le doy gracias a Dios. También quiero agradecer el trabajo de los líderes y de todos los que trabajan, que hacen una labor tan ardua, los que están trabajando con los niños. Yo soy pastor, así que para mí eso significa mucho. Le doy gracias a Dios por la excelencia con que se llevan las cosas aquí, la alabanza, la adoración, el orden, cómo se ve el lugar. Todo eso es Dios el que lo hace. Amén. Amén. Nuestro Dios dio lo mejor que Él tenía hace dos mil años. Nosotros tenemos que dar lo mejor que tenemos para Él. Amén. Así que eso es grande. Así que estoy más que contento de estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra de Dios. Para mí, una vez más, es un honor hacer esto. Cada vez que yo voy a predicar, yo estoy un poco tembloroso, estoy nervioso, porque yo no confío en mi propia carne, en mis propias habilidades. ¿Cuántos de ustedes saben que las habilidades humanas pueden fallar? Así que uno tiene que estar confiando, creyendo y sabiendo que tiene que ser Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres que necesitamos la revelación de Dios. Dios, el ser humano a veces no puede hacer lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Dios nos sana. ¿Cuántos de ustedes saben que las personas sanadas sanan? También. Las personas heridas hieren. Las personas sanadas sanan. Amén. Y cuando Dios te sana, Él es el único que lo puede hacer. Amén. Él es el especialista. Así que bueno, vamos a entrar en la palabra de Dios. Y antes de yo entrar en el mensaje específico que tenía para ustedes, cuando estábamos levantando la ofrenda, yo estaba pensando en nuestro dar a Dios. Y yo creo que es una de las expresiones más altas que podemos tener para con Dios cuando damos a Él. Porque cuando damos a Dios no se trata de dinero, se trata de honra. Amén. La palabra honra quiere decir alto respeto y reverencia. Entonces cuando damos a Dios, wow, es lo más impresionante que hay. Incluso es la única parte en la Biblia donde Dios dice, pruébenme en esto. Así que yo estaba pensando y me puse a pensar en esta muchacha, María, cuando ella, ¿cuántos han oído esa historia que María rompió un vaso de alabastro que tenía una esencia de perfume de nardo puro? ¿Cuántos han oído esa historia? Amén. Y cuando ella hizo esto, ella hizo algo extravagante, ella hizo cosas que culturalmente no se aceptaban en ese tiempo, soltarse el pelo enfrente de todo el mundo. Pero ella hizo algo que básicamente era inaceptable y algo que dejó a todo el mundo con la boca abierta. La razón de esto es porque, en primer lugar, la acción de ella. De repente ella hizo esto, ella no avisó nada, ella ¡pam!, se rompió el vaso, el amoroto, el vino. ¿Y qué fue lo que pasó? Y la esencia, el olor, y empezó a, se soltó el pelo y empezó a enjugar los pies de Jesús con esta fragancia y con sus lágrimas. Y todo el mundo se quedó con la boca abierta. Ahora, déjenme decirle el costo de este perfume. Dice que eran 300 denarios. Eso es, más básicamente, en un año tiene 365 días, con los días de fiestas y todo eso. Hay muchos cálculos que pueden hacerse. Aproximadamente el valor de esto eran algunos 10 mil dólares que costaba este perfume. Ahora, si usted lo compara en una cultura no muy rica, esto es mucho dinero. Sé que esta mujer dio algo que Judas dijo, esto debió haberse vendido y dárselo a los pobres. Cada quien tiene su... ¿Cuántos de ustedes saben que cuando usted hace algo extravagante para Dios, la gente se va a quedar como, mmm, eso está raro. Y, pero déjenme decirle algo muy importante. Si hay algo de esto que se le grabe a ustedes es esto. Si tú quieres algo que nunca has tenido, vas a tener que hacer algo que nunca has hecho. Amén. Amén. Si tú quieres algo que nunca has tenido, vas a tener algo que nunca has hecho. Ahora, déjenme decir lo que yo he detectado esta mañana en este lugar. Yo he detectado en este lugar que hay personas aquí, todos ustedes, muy especiales y muy llenos del poder y de la presencia de Dios. Ya yo lo detecté y yo me di cuenta. Pero nosotros no podemos dejar ese nardo dentro del alabasto. Tenemos que darlo a otros. Eso se llama la iglesia enfocada hacia afuera. Amén. La iglesia enfocada hacia afuera. Y yo quiero que ustedes piensen en esto que hizo María. Yo creo, yo me he dado cuenta en mi vida, que lo que rompe todas las cadenas de opresión financiera en nuestras vidas, incluso la Biblia enseña que hasta el vientre de una mujer va a dar cuando uno es fiel a Dios con lo que Dios le ha dado a uno. Yo creo que Dios tiene algo. Esto es lo que siento. Y yo no, mientras yo estaba aquí, yo estaba, yo siento que el Espíritu Santo me estaba hablando. No de una forma audible, estaba impresionando esto. Pero yo creo que el cambio para España va a salir de la iglesia. Amén. Y nosotros, tú y yo, tenemos la clave porque tú y yo tenemos a Dios. Eso es un amén como... ¿Cuántos se desayunaron de esta mañana? Tú y yo tenemos la clave para el cambio de nuestra nación. Amén. Tú y yo tenemos la clave. Amén. Porque tenemos a Cristo y Cristo es todo. Amén. Si tú estuvieras con Cristo ahora mismo, perdón el acento, yo soy dominicano, yo soy de Santo Domingo, ¿ok? Así que... Usted sabe que hay una ruta que se crean en el Cristo Bartolom y la isla donde yo nací, ¿ok? Así que yo amo esta tierra, aunque nunca he estado aquí. Para mí, yo estoy como un niño que le han dado un juguete. Cuando yo aterrizo aquí, casi me sé la tierra, pero no lo sé. Pero ustedes tienen un lugar espectacular. Yo había oído tanto de España y desde el avión se ve todo, wow, extraordinario. Y eso nada más era el terreno. Ahora me doy cuenta de la gente preciosa que vive aquí. Así que, bueno, Dios tiene cosas grandes para nosotros. Yo creo que lo va a hacer Dios, ya lo está haciendo, va a empezar... Una explosión va a suceder, pero va a comenzar con ustedes. Amén. Ustedes y yo somos el agente cambiante. Nosotros somos el plan de Dios para la tierra. Tú y yo somos el plan de Dios para cambiar la tierra. Si tú y yo sabemos esto y lo practicamos, Dios lo va a hacer. Bueno, vamos a hablar sobre algo que está en mi corazón y algo que cada uno de nosotros tiene que hacer y se trata de lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Vamos a hablar antes de seguir adelante. Padre, damos gracias en esta mañana por quien tú eres. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Tú eres el Rey de gloria. Te hemos adorado. Te hemos dado honra y gloria esta mañana con nuestra adoración, nuestra ofrenda, nuestra presencia. Y te doy gracias por este precioso grupo de personas que está ahí. Derrama tu bendición. Cámbialos. Yo no quiero ser igual, Dios. Yo quiero salir de este servicio de una forma diferente de cómo entré. Inspíralos, Señor. Aliéntanos. Anímalos. Revela tu palabra en nosotros en esta noche, en esta tarde. Hazlo, Dios. Lo necesitamos más que nunca en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que vamos a hablar en este día sobre, como dije, esta palabra que está en mi corazón y es compartir tu fe con otros. Compartir, compartiendo tu fe con otros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos de ustedes quisieran la bendición de Dios sobre sus vidas? Constantemente. ¿Usted sabía que la forma en que Dios trabaja, en que Dios nos bendice? ¿Usted se da cuenta que en la Biblia todo es como al revés? Si tú quieres ser el primero, ¿qué tiene que ser? El último. El último. Y es raro, el que quiera encontrar su vida, Cristo dijo, tiene que perderla primero. Siempre, en las cosas de Dios, Dios requiere que tú inviertas algo. Amén. Y yo creo que Dios, alguien dijo que las personas más felices sobre la faz de la tierra son las personas que creen y luchan por una causa mayor que ellos. Las personas menos felices son las personas que no tienen propósito en la vida. Se levantan y la vida es solamente levantarse, comer, trabajar, dormir. Es un proceso monótono, pero tú y yo no somos así. Tú y yo somos, hemos sido creados con un plan súper espectacular. Dios tiene planes para ti. La palabra dice en Efesios 2.10. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otra palabra, cuando tú te levantas, ya Dios tiene un plan especial para ti, para que tú vivas. Dios quiere usarte, Dios quiere manifestar su poder y su olor fragante a través de tu vida. Tú eres la solución a este mundo. Tú y yo somos la solución a este mundo. Perdóname, pero no, hay muchas cosas que parecen ser la solución, pero no son. Tú y yo somos la solución, porque tú y yo somos la manifestación de la gloria de Dios sobre la tierra. Así que piensa en eso por un momento. Así que en compartir nuestra fe con otros, el propósito es reproducir, multiplicar lo que tenemos. ¿Cuántos de ustedes saben que si nosotros podemos multiplicar este número aquí por 10, ¿cuántos seríamos? 700. 700. 800. Claro, habría que romper las paredes y comprar otro edificio pronto, lentamente, ¿no? Empezar 3, 4, 5 servicios. Que eso, ustedes van a ver esto pronto, ustedes lo van a ver, esto va a suceder pronto. Así que mire, esto es lo que Dios quiere, es que tú compartas tu fe con otros. Tú no te puedes quedar callado. Dice la Biblia que el reino de los cielos es como la persona que encontró un tesoro y va a el anuncio y lo grita, y dice, yo he encontrado un tesoro. La Biblia también dice que tú y yo somos la luz y somos la sal de la tierra. Nadie pone una luz, una lámpara debajo de una mesa, sino que se pone en un lugar alto para que alumbre. La palabra dice que así debe alumbrar tu vida delante de los hombres. Tú y yo somos la esperanza, la solución para este mundo. Así que hay cosas, tres cosas que Cristo hizo que causó que la gente se acercara a Él. Un magnetismo que Él tenía, que la gente quería estar con Él. ¿Ok? Y estas tres cosas yo te voy a hablar de ellas. ¿Cómo atraía Jesús a la gente? Su ministerio tenía una cualidad magnética que atraía a la gente. ¿Qué podemos hacer nosotros para atraer a la gente hacia Jesús? ¿Cuántos de ustedes quieren ser ganadores de altos? Pues, ¿sabe lo grande del caso que Cristo dijo que tú y yo haríamos cosas mayores que Él? Deseamente también ustedes. ¿Cuántos han comido sus cereales esta mañana? No, no, yo no estoy buscando una mente parte de ustedes. Yo quiero nada más que ustedes jueguen esta palabra y la reciban. ¿Ok? Así que miren, la primera cosa que Jesús hizo para atraer a la gente fue que Él amó a la gente. Él amó a la gente. Ahora, amar no quiere decir que tú amas a los que te aman, a los que te tratan bien. Porque el amor de Dios es diferente. Cuando tú amas, tú no estás esperando nada. Ese es el amor perfecto. El amor que espera, el amor que espera algo a cambio, no es un amor verdadero. Yo te amo porque todavía eres joven y no tienes muchas arrugas. Yo te amo porque tú me puedes dar esto y aquello. Yo te amo porque puedo sacar algún beneficio de ti. Yo te amo porque tú me amas. Eso es fácil. Pero lo que Cristo quiere es que nosotros amemos a los inamables. Si esa palabra existe, yo la acabo de hacer, si no existe. Él quiere que nosotros amemos a los inamables. ¿Cuántos de ustedes saben que hay personas que son inamables? A lo mejor es que viven contigo en tu casa. Trabajan contigo. Son personas que tú dirías, wow, ¿por qué están ahí en este mundo? Son difíciles de amar. ¿Por qué? Porque ellos no dan. Ellos no dan como cantaba Camilo Sexto. Y la vida me cambió todo por nada. Yo creo que algunos de ustedes ni saben que es Camilo Sexto. La vida me cambió todo por nada. Pero básicamente ese es el amor de Dios. Dios nos amó sabiendo que nosotros no teníamos nada que dar. Ahora miren esto. Cristo amaba a la gente. Vamos a Mateo 9, 35 al 38. Jesús recorrió a todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Al ver a la multitud estuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante pero son pocos los obreros, les dijo Jesús a sus discípulos. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Esta es la llave para el crecimiento de la iglesia. La llave para el crecimiento de la iglesia. Que usted tiene que amar a la gente. Usted tiene que mostrar el amor de Dios. Cuando tú le hablas a la gente, lo más grande que tú tienes en primer lugar es tu sonrisa. Y si usted no tiene dientes, enseñele a la sencilla, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque lo más precioso y lo más espectacular que tú tienes es tu sonrisa. Tu sonrisa abre la puerta para todo. Cuando ustedes saben, tú puedes ir a una tienda, a un lugar, al banco y tú entras con una actitud como que tú eres el rey de Roma o lo que sea. Y la gente no te va a atender. Pero si tú entras con una sonrisa y tú eres amable, tú abres todas las puertas del mundo. Cuando tú hablas con la gente, tus ojos tienen que brillar. Tú tienes que sonreír. ¿Por qué? Porque tú eres lo que Dios tiene para el mundo. Eres tú. Tú eres, tú tienes que borrar la ansiedad y la tristeza del rostro. Tú tienes que dejar de creer que tú eres la última Coca-Cola del desierto. Si hay personas que creen que si ella no hubiera nacido, el mundo hubiera exigido una explicación. Tú eres un siervo de Jesús. Tú eres, tú eres la solución a este mundo. Este cuerpo que tú tienes. Por eso la Biblia dice en Romanos 12, que debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Yo no sé si ustedes lo habían visto de esa forma, pero esto que tú tienes acá, este cuerpo, es lo que Dios tiene para esta tierra, para Él manifestar su gloria. Así que tus ojos, tu actitud, tu rostro, tu sonrisa, todo esto tiene que ver, tienes que amar a la gente. Yo no creo que Cristo era una persona seria. Hay cristianos que parecen que se tragaron un palo de esposa. Si, una seriedad, no, si crees que el ser espiritual es ser serio. No, no, no. Tienes que amar a la gente. Yo creo que Cristo, Cristo tenía una personalidad magnética que cuando Él llegaba, la gente quería estar. ¿Se acuerdan que los niños querían acercarse a Jesús y los discípulos decían, ven, no, no se acerque? Es porque Cristo tenía esa personalidad magnética. O sea, ¿saben que los niños son los primeros que no se acercan a un loco? Sí, los niños no tienen miedo, ellos saben, ellos detectan. Pero Cristo tenía algo, Cristo tenía algo que causaba que la gente se acercara a Él. ¿Ok? Así que Cristo amó a la gente. Los amó y les mostró su amor constantemente. Miren esto. Lo llamaban a Jesús el amigo de los pecadores. Lucas 7.34 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores, de encuestos y de pecadores. Hermanos, si no tenemos pasión por los perdidos, no podremos hacer los sacrificios necesarios para alcanzarlos. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de ellos, se trata de los de afuera, se trata de los que no han conocido al Señor. De eso se trata de los que no han conocido al Señor. Así que el mandato de amar se repite más de cincuenta veces en el Nuevo Testamento. Amar los unos al otro. Juan 4.8 dice, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero, lo que la gente responde cuando se les pregunta, ¿qué fue lo que los atrajo a la iglesia? Ellos dicen, es el amor que tuvieron hacia mí. La gente no viene por el edificio, por la música, por eso. La gente, lo que abre la puerta a la gente es la manifestación de amor. Cristo dijo, en esto, la gente se va a dar cuenta que ustedes son mis discípulos, cuando tienen amor uno por el otro. Así que, miren, aquí no hay, aquí no hay otra explicación. Tú y yo somos los que vamos a manifestar el amor de Dios a este mundo. El amor tiene que manifestarse. Usted no puede ser como el hombre que dice, oye, yo amo a mi mujer, sí, pero nunca se lo dice. Claro que se lo digo, le entrego un cheque cada semana. El mundo necesita que nosotros expresemos. ¿Para qué usted cree que Dios le dio cara y ojos y maríces? No, es para que usted manifieste la gloria de Dios. ¿Usted sabe que uno de los predicadores más grandes que hay en el mundo son sus dientes? Cuando usted sonríe, usted está predicando. Usted está hablándole al mundo. Usted va a creer que yo estoy loco, pero es la realidad del caso. Eso es lo que abre las puertas. Eres tú, eres tu persona. ¿Ok? Así que eso fue la primera cosa que Cristo hizo. Él asmó a la gente. Número dos, satisfizo sus necesidades. En Mateo 15, 29 al 32, dice, Salió Jesús de allí, llegó a la orilla del mar de Galilea, luego subió a la montaña y se sentó. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más. Y los pusieron a sus pies y Él los sanó. La gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los cielos ver. Y alababan al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de esta gente porque ya llevan tres días conmigo y no tienen nada que comer. Así que usted sabe el milagro que ocurrió después, la multiplicación de los panes y de los peces. Así que la segunda cosa que Jesús hizo para atraer a la gente es que Él satisfizo sus necesidades. Ahora, hay algo importante aquí y es, usted me preguntará, ¿y qué le voy a dar yo a la gente? Aquí hay un jovencito que tenía tres sardinas y dos tortillas, si estuviéramos en México. ¿Arepas? ¿Arepas? Así que miren, este jovencito aparece en la escena y usted sabe que son cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y lo que hay es, ¿cuántos eran los niños? Cinco panes y dos peces. Ahí está, cinco panes y dos peces. Y Cristo le dice a ellos, ¿de dónde vamos a sacar para alimentar tanta gente? Y Felipe le dice, Señor, solamente hay cinco panes y dos peces. Cristo no preguntó, ¿cuánto? Él preguntó, ¿de dónde? Usted ve, pero Felipe le tiró una solución matemática. Cuando Cristo estaba buscando el lugar, procedencia, ¿de dónde va a venir este asunto? Usted y yo sabemos que lo bueno, todo buen regalo, toda cosa buena, todo lo que Dios viene de Él. A veces creemos que es lo que tenemos alrededor, hermanos. Si nos basamos en lo que tú tienes alrededor, a lo mejor no tenemos mucho, pero tenemos al dueño de todo. Lo que tenemos que hacer es activar nuestra fe. La fe no es creer que Dios puede hacer algo, sino aceptar lo que ya Él dijo que va a ser. La fe no es creer que Dios puede hacer algo, hasta los impíos creen. La gente sin Dios cree. Pero la fe es aceptar lo que ya Dios dijo que va a ser como hecho. Así que tú y yo somos ricos. Lo que tenemos que hacer es activar la fe. La fe, la vida dice que sin fe es imposible agarrar a Dios. Pero no es lo que tú tienes, no es lo que, hermanos, nuestro trabajo solamente puede producir cierta cantidad. Tú solamente tienes suficiente fuerza para producir un cierto nivel económico. Pero cuando tú le sirves al rey y al rey, ¿no es? Yo trabajo para un judío carpintero rico, millonario, que es el dueño del universo. Así que, hermanos, déjenme decirle una cosa. Si usted está confiando en la economía humana, usted no va para ningún lado. ¿De dónde vamos a sacar para tanta gente? Aquí tenemos un sé. Tú pregunta, ¿de dónde vamos a sacar para hacer un templo, una iglesia, un templo que va a dar luz a toda la costa del sol? No es cuánto, porque a lo mejor no tenemos lo que se necesita humanamente hablando. Pero Dios lo va a hacer. Porque Él calculó y empezó a dar y Él bendijo esto. Esto poco que tenía lo bendijo. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Que tú des lo poco que tienes y Él te va a bendecir. Alguien dijo, que si tú cuidas a los que nadie quiere, Dios te va a dar a los que todos quieren. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso? Aquí hay mucha gente rica que Dios va a salvar para proveer para la obra. ¿Cuándo ustedes creen que Dios tiene gente estratégicamente que ha puesto en lugares? ¿Lo va a hacer? Dios lo va a hacer. Hay personas que tienen el don de dar. Hay personas que tienen un don sobrenatural de dar. Que ellos dan y dan y dan y mientras más dan, más tienen. ¿Cuánto ustedes quieren ser esas personas? Así que la segunda cosa que Cristo hizo fue que Él satisfizo la necesidad de la gente para atraernos. Miren. Juan 6.2 dice, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Muchas veces Jesús satisfacía una necesidad para abrir una brecha para el evangelismo de esa persona. Nadie puede ganar a otra persona para Cristo hasta que no descubra la llave a su corazón. Una iglesia nunca crecerá, oiga esto, oiga esto, oiga esto. Una iglesia nunca crecerá más allá de su capacidad para satisfacer necesidades. Es el sueño de nuestra iglesia ser un lugar donde los heridos, los deprimidos, los frustrados y los confundidos puedan encontrar amor, aceptación, ayuda, esperanza, perdón, guía y aliento. Amén. Amén. Yo les voy a dar estas notas, yo les voy a imprimir estas notas y las voy a dar a todos ustedes para que ustedes tengan este mensaje completo con todas las escrituras. Pero la última cosa es que Cristo hizo fue, en primer lugar es decir, los amó. Ya usted oye lo que es amar. Amar es enseñar los dientes, que tus ojos brillen, que tus ojos brillen, el toque físico y luego viene la segunda cosa que es satisfacer la necesidad de la gente. Tres. Cristo les enseñó de maneras prácticas e interesantes. Cristo les enseñó a la gente de maneras prácticas e interesantes. Jesús le dijo, en Mateo 13, 34, 35, Jesús le dijo a la multitud, todas estas cosas en parábolas, sin emplear parábolas, no le decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta, hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas de la creación del mundo. Marcos 10, 1 dice, Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judé, en el otro lado del Jordán. Otra vez se reunieron las multitudes y como era su costumbre, les enseñaron. Entonces, miren, esto es lo que pasa. La tercera cosa es, Jesús le enseñaba a la gente de forma práctica. Yo creo que tú y yo tenemos la forma de hablarle a la gente. En mi casa había una mujer que trabajaba para nosotros en San Tobin, cuando yo estaba un muchachón. Todavía soy un muchachón, pero un muchachón canoso. Ah, estas no son canas cualquiera, déjenme decir una cosa. Estas no son canas cualquiera, son dominicanas. Así que, esta mujer, miren como ella le predica a los que trabajaban en casa. Ustedes son unos pecadores todos. Ustedes se van para el infierno todos. ¿Ustedes creen que eso es una forma propia de hablarle a la gente? Miren, siempre hay, uno siempre tiene que romper el hielo en una conversación. Siempre hay una forma de hablar con la gente. Cristo le hablaba a la gente de una forma realista. Cristo le hablaba a ellos de la agricultura, le hablaba de peces, le hablaba de pesca. O sea, algo que ellos podían relacionar el asunto. Tú y yo tenemos que pedirle ayuda a Dios para que nos ayude cómo hablarle a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a los que trabajan con nosotros. ¿Por qué? Porque tú no puedes nada más sacar del bulto cristiano una palabra que lo que la gente va a decir. ¿Por qué me dijo eso? Sí, una locura. Tenemos que aprender a hablarle a la gente. Y son las tres, se dan cuenta que todo, estas tres cosas tienen que ver con tu cuerpo, en la forma en que tú haces las cosas. Lo primero que Cristo le hizo fue que amó a la gente. La segunda cosa fue que satisfizo sus necesidades. Y la tercera cosa es que le enseñó de formas prácticas. Prácticas. Así que tú y yo tenemos que ser, tenemos que ser así. Y yo creo que si nosotros hacemos eso, nosotros vamos a cambiar toda la costa del sol. Y de allí el fuego va a seguir extendiéndose. Esto es una realidad espiritual, hermano, lo que yo le estoy hablando. Yo le estoy hablando de un juego. Pero para hacer esto tenemos que hacer, acuérdense, si usted quiere algo que nunca ha tenido, va a tener que hacer algo que nunca ha hecho. Muchas veces queremos tener lo que otros tienen, pero no queremos pagar el precio que ellos pagaron. A veces vemos a alguien en un carrazo, una casa, y dice, mira este. En mi país dicen, eso es droga, eso está vendiendo droga. Si me parece un Mercedes, un vámonos, eso es droga. Pero no sabe que el hombre se ha matado trabajando. Así que tú y yo tenemos que, tenemos que hacer estas tres cosas, hermano. Yo creo que la clave está en nosotros. La clave está en nosotros. Nosotros hablamos el idioma, ¿cuándo hablan español o castellano? ¿Qué es lo que se habla aquí en esta área? ¿Castellano? ¿Usted cree el idioma? ¿Y andaluz? ¿Y andaluz? No es lo mismo andaluz que luz anda, ¿no? O sea que, ese es el mensaje que yo tengo para ustedes. Usted se da cuenta que a lo mejor nosotros tenemos que llevar nuestra espiritualidad a la práctica. Usted no puede, la espiritualidad no es para dejarla encerrada aquí en estas cuatro paredes. La espiritualidad, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es simplemente decirle al mundo que Cristo los ama, que Cristo es la felicidad, el gozo de ellos. Y algo muy importante que esta gente decirle, el mundo no está buscando la verdad, el mundo lo que está buscando es alivio para sus problemas. Y cuando tú le das el alivio para sus problemas, entonces le das la verdad. ¿Sabes que la letra no entra cuando la barriga está vacía? Tú le puedes dar mensaje a la gente, le puedes decir muchas cosas, pero si tú los amas, si tú llenas sus necesidades, y si tú le enseñas de formas prácticas, cosas van a suceder. Ahora, hermanos, tú y yo no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Alguien dijo que el mal crece cuando los hombres y las mujeres buenas se cruzan de brazos y no hacen nada. Tú y yo somos la luz del mundo. Así que yo los animo en este día, yo los desafío a que ustedes tomen estas tres cosas, que ustedes les muestren y les manifiesten el amor de Dios a la gente. Donde quiera que tú estés, sonríe. Sonríe a la gente. Algo hay en el rostro de una persona que sonríe. Que tus ojos brillen. Que cuando tú le hables a la gente, tú estés interesado en ello. Incluso, nuestro lema en la iglesia es, cuando la gente va llegando, es, te estábamos esperando. Te estábamos esperando. ¿Cuánto ustedes cuando viene alguien especial a su casa, una familia que se fue y viene después de mucho tiempo, amigos, seres queridos, ¿cuánto ustedes arreglan la casa, limpian? Si hay que pintar, pintan, hacen lo que hagan. ¿Para qué? Para que ellos tengan una buena impresión cuando ven. ¿Amén? Cuando ellos vienen, lo que tú le estás diciendo a ellos, te estábamos esperando. Te estábamos esperando. La casa huele a pintura fresca. Hasta al perro lo bañaron. Entonces, Cristo dijo, si ustedes saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. Amén. Amén. Así que nosotros queremos, el gozo más grande de Dios, es ver esta área cambiada y transformada. Amén. Ahora saben lo que yo veo aquí, esta iglesia está llena ahora mismo. Pero, ese gozo que usted tiene, hay que llevarlo a nosotros. Amén. Por las calles. ¿Se dio cuenta lo que Cristo dijo? Él sanaba a la gente. Los levantaba. Los cojos, los lisiados, los sordos, los ciegos, todos eran sanados por Él. Y Cristo dijo, ustedes van a hacer cosas mayores. Amén. Sé que es todo lo que yo quiero que usted haga. Cuando usted vea un enfermo, no le digas. Tómate tres Tilenol a la hora de lo que usted usa. ¿Qué usas aquí para el dolor de la vaca? ¿Y el ibuprofeno? ¿Y el ibuprofeno? No lo digas. O una aspirina. La aspirina vive de áspero. No es un áspero. Muchas veces lo que hacemos nosotros, alguien está enfermo, tómate esto. Nosotros somos doctores, seguidos recetamos algo, ¿no? ¿por qué no hacemos lo que dice la palabra? denle dos pastillitas de Bibliol y dos de Rodillol oren por la gente dejen que el poder de Dios lo sane porque cuando el poder de Dios lo sane miren la comunidad musulmana cree y se mete con Dios cuando ven milagros si nosotros empezamos a hacer milagros en nuestros medios cosas grandes van a suceder cree en Dios ¿cuánto de ustedes creen que Dios puede usarlo para hacer milagros? Dios lo va a hacer oren por la gente donde hay una necesidad financiera vamos a orar en el nombre de Jesús declaramos que tu bendición un enfermo, un lisiado, un cojo atrévase a orar por un ciego no sé, porque si hago el ridículo vamos a orar por eso y no se sabe ese no es su problema lo que usted tiene que hacer es orar por la gente el que hace milagros es Dios amén Dios es el que va a hacer milagros tú no puedes orar a nadie atrévase atrévase a hacer lo que Cristo hizo y las cosas van a cambiar amén yo no tengo más nada que decir así que déjenme orar por ustedes ¿cuántos de ustedes en esta vamos a estar en pie rápidamente está bien hermanos si no lo ponen ¿cuántos de ustedes tienen una necesidad específica? todos amén yo quiero orar por ustedes hermanos que Dios obre este muchas veces la oración no es necesaria hablar con Dios déjame decirlo que es la oración la oración es decirle si y amén a lo que ya Dios dijo que va a hacer la oración es acuerdo con Dios ¿cuántos de ustedes saben que la palabra de Dios dice que Él va a suplir nuestra necesidad y de acuerdo a sus riquezas amén ya la Biblia dice lo que Dios quiere no hay que orar y decirle Señor si tú quieres Padre yo no ya el Señor quiere ¿se acuerdan del leproso que le dijo a Jesús si tú quieres salve Él no tenía duda de si Cristo podía la duda que él tenía era si Cristo quería y yo te digo en esta mañana Dios quiere amén Dios quiere yo siento que el poder de Dios la presencia de Dios está en este lugar ahora mismo yo siento que este es un día en el cual Dios va a manifestar su poder así que ahora mismo cree Dios no muchas veces pensamos que Dios basa su su promesa en cosas si yo soy o no soy pero Dios basa su promesa en quien Él es cuando ustedes saben que si fuera por nosotros hubiéramos sido exterminados pero Dios en esta tarde Dios te ama y Él quiere lo mejor para ti si hay algún pecado en tu vida Dios quiere que tú nada más hables con Él sobre eso cuando ustedes saben que a veces fallamos salvista David dijo si yo hubiera estado en pecado no me hubiera oído Dios vamos a hablar con Dios si hay algo en tu corazón algo que algo que te separa de Dios algo que tú estás batallando un conflicto vamos a orar para que Dios para arreglar las cuentas con Dios y luego vamos a pedir que el hombre usted va a ver que cosas grandes van a pasar desde hoy usted va a oír cosas grandes pasando milagros de la nada cuando digo de la nada este es Él pero usted no va a poder entender vamos a hablar con Dios Padre en esta mañana perdona nuestras faltas venimos ante ti con un corazón contrito y humillado límpianos de toda maldad Señor a veces fallamos las circunstancias a veces hacemos lo que no debemos decimos a veces hablamos lo que no debemos Señor a veces oímos chistes ponemos el oído a cosas negativas a veces pensamos lo indebido perdónanos en esta mañana límpianos de toda maldad yo confieso a ti mi falta Padre te pido perdón por cosas que ni me acuerdo perdóname perdóname ahora Señor lávame tu sal Padre yo declaro ahora mismo pon tu mano en alto ahora si tú tienes una necesidad en el mano Dios besa mal ahora mismo Dios besa mal yo voy a caminar por donde tú estás ahora mismo plantar es muy pequeño para que todo el mundo pase pero yo voy a tratar de poner la mano sobre cada uno de ustedes rápidamente Dios ve esa mano detrás de esa mano hay un padre una madre una madre soltera no sé quién detrás de esa mano hay una necesidad y tú levantando la mano tú estás reconociendo que Dios va a hacer algo en tu vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo creo estoy de acuerdo contigo ahora mismo me pongo de acuerdo me pongo de acuerdo me pongo de acuerdo en el nombre de Jesús me pongo de acuerdo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús me pongo de acuerdo ahora mismo se desatan se desatan los cielos ahora mismo y se derrama la bendición de Dios nosotros creemos aún las cosas que se ven como imposibles ahora mismo hablamos lo posible hablamos a las cosas que no se ven como si son, en el nombre de Jesús, levanta al caído sana toda enfermedad, sana al que está enfermo, ahora sana, 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 poder de Dios sana al que está enfermo, levanta levanta, libera al caído Señor, ahora mismo al que está deprimido, al que está deprimido levántalo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, obra, obra obra en tu cielo, obra en tu cielo en el nombre de Jesús, te oran agresivamente el reino de los cielos sufre violencia solamente los violentos lo acaban ahora, declara, dice Señor yo creo, yo creo, yo confieso ahora, yo confieso con mi boca yo creo, yo declaro cosas grandes en mi vida abundancia abundancia en mi casa la puerta se abre declaramos salud ahora mismo, sanidad declaramos abundancia 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 de miel en el nombre de Jesús yo lo declaro yo lo declaro tus palabras tus palabras que lo declaren dice lo que Cristo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús lo declaramos hermanos, el poder dice la bella que el poder de la muerte de la muerte de la vida está en la lengua en la lengua cuando usted declara cosas grandes sucede Dios usa tu lengua tu boca para declarar yo declaro declaro abundancia declaro trabajos declaro cosas grandes así como yo declaré que para ser salvo tuve que usar mi boca y declarar declarar que Jesucristo es el Señor si creyeres tu corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor serás salvo yo confieso yo declaro cosas grandes van a acontecer Espíritu de Dios muévete en esta ciudad rompe las cadenas de la presión de esta ciudad de la costa del suelo Señor empieza a moverme Espíritu Santo muévete en las calles en las casas en los trabajos en las calles en todo lugar Espíritu de Dios te damos la te damos la autoridad te damos la autoridad Espíritu de Dios ven a mi casa Espíritu de Dios rompe las cadenas libera a las personas en mi casa sana en mi casa en casa de Dios serviremos al Señor yo declaro vida declaro que esta iglesia es una luz a las naciones declaro que esta iglesia la unción de Dios está aquí declaro que los enfermos se van a levantar declaro no declaro declaro que la costa del sol es de Dios declaro que la costa del sol del sol pertenece a Dios declaro que la municipalidad pertenece a Dios declaro que la policía pertenece a Dios declaramos declaramos que los negocios prosperarán mire este pueblo que esta declarando nosotros no estamos creyendo en un Dios falso pero en el Dios vivo que cambie cumple tu palabra Dios yo creo yo creo dígale al Señor yo creo yo creo yo presigo yo presigo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús así que hermano haga su haga su trabajo haga su trabajo amén satisfaga las necesidades y hable a la gente de forma que lo entienda todo lo que necesite el mundo amén así que los amo en el amor del Señor estoy contento de ver a cada uno de ustedes el equipo que vinimos estamos contentos de venir aquí a este lugar yo creo que cosas grandes van a acontecer en estos próximos días pero no se va no va a ser por los próximos días va a ser por generaciones amén así que lo declaramos pastor que el Señor bendiga tu vida tu iglesia gracias aleluya un aplauso super fuerte para el Señor hemos enterado este momento mucho tiempo pero Dios es bien solo quiero bendecir levanta sus manos delante del Señor sabe que hoy a las 7 de la tarde creo que todos van a llegar puntualmente a las 7 y vamos a empezar y todos los santos dicen amén porque yo creo y hay cuido de niños esta noche pueden venir si quieres invitar a alguien mira esta noche ellos van a administrar a nosotros y van a traer una palabra fresca y un guido y como te dije te prometí que ellos traen algo fuerte lo siento que nuestra iglesia va a tomar un salto a otro nivel simplemente porque su equipo han llegado estuvimos hablando con el equipo anoche ellos llevan algo de su ADN que van a compartir con nosotros y esta nos va a acudiar Dios es fiel amén levanta tus manos aleluya gracias Señor por tu presencia aquí con nosotros Señor esta dulce presencia del Espíritu Santo de moverte tu poder derramando tus bendiciones sobre cada uno de nosotros nuestra familia Señor nuestro hogar nuestra finanza Señor nuestra salud gracias por tu presencia aquí con nosotros Señor ahora vamos a salir de este lugar Señor entrando en nuestro campo de ministerio con nuestra sonrisa Señor bendice a las personas allá afuera Señor con un solo toque de ti Señor sabemos que ellos pueden ser salvos sanados liberados de sus ataduras úsanos Señor aleluya aleluya gracias Señor gracias aleluya queremos darte toda la honra toda la gloria toda la alabanza Señor y todo nuestro amor en el nombre de Cristo Jesús y todos los santos dicen amén último aplauso fuerte un grito de victoria hasta las 7 de la tarde nos vemos amén